Vamos a lavar a Jehová En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a lavar a Jehová, con banderos y palmas Vamos a lavar a Jehová, con banderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a lavar a Jehová, con banderos y palmas Vamos a lavar a Jehová, con banderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, 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 así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Así, así se alaba a Dios Vamos a lavar a Jehová, con banderos y palmas Vamos a lavar a Jehová, con banderos y palmas Vamos a lavar a Jehová, con banderos y palmas Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a lavar a Jehová, con banderos y palmas Vamos a lavar a Jehová, con banderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a lavar a Jehová con panderos y palmas Vamos a lavar a Jehová con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios ¡Madre! El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar Esta tierra tiembla Si empezamos a orar Hablaremos nuevas lenguas El día soro, y el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró El día soro, y el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Maséate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Maséate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Juán alegre estoy, juán alegre estoy Juán alegre estoy, juán alegre estoy cantando Juán alegre estoy, juán alegre estoy Juán alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos, tomaos de la mano iremos con el y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con el y le alabaremos Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me ayudes, gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me ayudes, gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me ayudas Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Y en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama y siéntelo como quema Y siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama, y siéntelo como quema Siéntelo como llama, y siéntelo como quema Y siéntelo como llama, y siéntelo como quema Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 ¡Gloria! Jaime Puerta, Israel Meléndez, Luis Indriago Fue el Becerra y Alberto Álvarez Siervos del Señor Jehová está en su tenco Alábale, 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 alábale que él vive En luchas y tormentos Alábale, 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 alábale que él vive Él quiere bendecirte Alábale, 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 alábale que él vive Él viene por su iglesia Alábale que él vive, él viene por su iglesia Alábale que él vive, alábale, alábale, alábale que él vive Aunque el diablo se enoje y se ponga a murmurar Yo le canto a mi Cristo, le tengo que cantar Aunque el diablo se enoje y se ponga a murmurar Yo le canto a mi Cristo y le tengo que cantar Yo le canto a mi Cristo, yo le canto con gozo Porque no hay otro Dios tan grande y poderoso Yo le canto a mi Cristo, yo le canto con gozo Porque no hay otro Dios tan grande y poderoso No lo hay, no lo hay, tan grande y poderoso Tampoco lo hallarás, tan grande y poderoso No lo hay, no lo hay, tan grande y poderoso Tampoco lo hallarás, tan grande y poderoso Henry, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que saltaremos como becerros de la manada Brincando, 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 brincando para Cristo Brincando, 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 brincando Alábale, alábale Levanta tu mano hermano y alaba Jehová tu Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Y dando la media vuelta, y dando la media vuelta Y dando la media vuelta, así se alaba Dios Y dando la vuelta entera, y dando la vuelta entera Y dando la vuelta entera, así se alaba Dios La vuertica de la victoria, la vuertica de la victoria La vuertica de la victoria, así se alaba Dios La vuertica, la vuertica, la vuertica ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es quien bautiza? Cristo es quien bautiza ¿Quién es el que vuelve? Cristo es el que vuelve Y a su nombre, Gloria, y a su nombre, Gloria, y a su nombre, Gloria, así se alaba Dios Y a su nombre, Gloria, y a su nombre, Gloria, y a su nombre, Gloria, así se alaba Dios Adrián y Lorena Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo si que lo puede hacer La sangre de mi Cristo si que lo puede hacer Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Cristo y salvo serás Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Cristo y salvo serás Hay una promesa en la Biblia Que es para ti, que es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti, para mí Cielo nuevo y tierra nueva Donde vamos a vivir Hay una promesa en la Biblia Que es para ti, que es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti, para mí Cielo nuevo y tierra nueva Donde vamos a vivir Con Rómulo y Natalia Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar A ver los gestos ahora Seremos levantados por poder Manos arriba Para la nueva Jerusalén A que tú te vas, a que yo también A que tú te vas, a que yo también A que tú te vas, a que yo también Para la nueva Jerusalén ¿Qué hay? Hay un fuego que me está quemando Es el Espíritu Santo que está bautizando Hay un fuego que me está quemando Es el Espíritu Santo que está bautizando ¿Qué hacemos? Se alaba a Cristo a toda hora Aquí se canta, aquí se ora Se alaba a Cristo a toda hora Seremos levantados por poder Seremos levantados por poder Para la nueva Jerusalén A que tú te vas, a que yo también A que tú te vas, a que yo también A que tú te vas, a que yo también Para la nueva Jerusalén A ver los gestos A ver los gestos y las palmas Todos juntos, vamos Cantemos Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria A ver los gestos y las palmas ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Se alaba a Cristo a toda hora ¿Qué se hace? Se alaba a Cristo a toda hora Seremos levantados por poder Seremos levantados por poder ¿Hacia dónde? Para la nueva Jerusalén A que tú te vas, a que yo también A que tú te vas, a que yo también A que tú te vas, a que yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas, a que yo también A que tú te vas, a que yo también A que tú te vas, a que yo también Para la nueva Jerusalén Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Pedro le dijo voy Y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy Y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe Porque dudas Hombre de poca fe Porque dudas Más de poca fe Venga Movimiento 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 Y va Jesús caminando Sobre las olas del mar Y va Jesús caminando Sobre las olas del mar Pedro le dijo Pedro le dijo voy Y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy Y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Ahora vemos a Pedro Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe Porque dudas Hombre de poca fe Porque dudas Más de poca fe Más de poca fe Hacé Venga Más de poca fe Más de poca fe Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Él me ayuda a luchar, me ayuda a vencer Su nombre es Jesús Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor En él puedo yo confiar Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder A un hombre de poder, a un hombre de poder Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, nunca se acaba su amor, en él puedo yo copiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, nunca se acaba su amor, en él puedo yo copiar. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder, él me ayuda a luchar, me ayuda a vencer, su nombre es Jesús. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, nunca se acaba su amor, en él puedo yo copiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, nunca se acaba su amor, en él puedo yo copiar. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder, él me ayuda a luchar, me ayuda a vencer, su nombre es Jesús. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, nunca se acaba su amor, en él puedo yo copiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, nunca se acaba su amor, en él puedo yo copiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, nunca se acaba su amor, en él puedo yo copiar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, si empezamos a cantar, esta tierra tienda, si empezamos a orar, hablaremos en más lenguas. Hola, yo tengo yo, la mucha colocaron. Hola, yo tengo yo, soy yo, empezaré tu gloria es más que el mar, nunca lo pidió, no me lo dio, la salsa tienda, si empezamos a cantar, si empezamos a cantar, si empezamos a cantar, si empezamos a cantar, si empezamos a cantar a cantar, si empezamos a cantar. El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta que ya entienda Si empezamos a orar, hablaremos en dos lenguas El azoró, y el fuego cayó, oro Josué, y el sol se paró El azoró, y el fuego cayó, oro Josué, y el sol se paró Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en hora, nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en hora, nuestro Padre Celestial Y este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en hora, nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en hora, nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que te has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que te has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que te has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que te has pedido, pero yo vi nada para Dios Yo vine, yo vine, yo vi nada para Dios Yo vine, yo vine, yo vi nada para Dios Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo Y al ritmo de mi acordeón Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora Te alama Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora Te alama Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y seguimos con el gozo Siento el fuego que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora Te alama Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora Te alama Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y al ritmo de mi acordeón Peleará contra el cordero y el cordero vencerá Peleará contra el cordero y el cordero vencerá Porque él es señores de señores Porque él es señores de señores Y rey de reyes, y rey de reyes Y rey de reyes, gloria a Dios Peleará contra el cordero y el cordero vencerá Porque él es señores de señores Porque él es señores de señores Y rey de reyes, y rey de reyes Y rey de reyes, gloria a Dios Y rey de reyes, gloria a Dios Peleará contra el cordero y el cordero vencerá Peleará contra el cordero y el cordero vencerá Porque él es señores de señores Porque él es señores de señores Y rey de reyes, y rey de reyes, gloria a Dios Y rey de reyes, y rey de reyes, gloria a Dios Y rey de reyes, gloria a Dios Y rey de reyes, gloria a Dios Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá Porque él es señor, él es señor, porque él es señor, él es señor Y rey de reyes, y rey de reyes, y rey de reyes, gloria a Dios Y rey de reyes, y rey de reyes, y rey de reyes, gloria a Dios Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá Porque él es señor, él es señor, porque él es señor, él es señor Y rey de reyes, y rey de reyes, y rey de reyes, gloria a Dios Con amor eterno tú me has amado, Padre Y con grande misericordia me levantaste De ti será siempre mi alabanza A la vez pueblo de Perú Con tus palmas arriba, con tus palmas arriba Y todos lanzando, y todos sentando Un grito de júbilo Un grito de júbilo No puedo parar, no puedo parar De gozarme en tu presencia No puedo callar, no puedo callar De expresarte en mi camión Sí, 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 sí Porque tú me has amado Porque tú me has salvado Hombre nuevo me has dado Hacedor de maravillas Ay, sí, yo callara Las piedras llamarán por mí Porque tú me has amado Porque tú me has salvado Hombre nuevo me has dado Hacedor de maravillas Ay, sí, yo callara Las piedras llamarán por mí Entonces algunos de los fariseos Dentro de la multitud le dijeron Maestro, reprende a tus discípulos Él repugniendo les dijo Os dijo que si estos callaran Las piedras clamarían Sí, señor No puedo callar, no puedo callar De alabarte a mi Jesús No puedo callar, no puedo callar De santificar tu nombre No puedo parar, no puedo parar De gozarme en tu presencia No puedo callar, no puedo callar De expresarte en mi gratitud No puedo parar, no puedo parar De gozarme en tu presencia No puedo callar, no puedo callar De expresarte en mi gratitud Porque tú me has amado Porque tú me has salvado Hombre nuevo me has dado Hacedor de maravillas No puedo callar, no puedo callar No puedo callar, no puedo callar Los hijos, los alabemos A Jehová Los libres saltando Los salvo danzando Oye mi hermano Corre gocejo Los alabemos Los alabemos Los alabemos Los alabemos Los alabemos A Jehová Los alabemos Los alabemos Los alabemos Arriba Cristo Los alabemos Los alabemos Los alabemos Gracias por ver el video. 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 Gracias.